Sí, pero se está avanzando bastante y lo más destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción, ese es un triunfo del pueblo, de todos. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano, eso es lo más importante.